por fin llegó el momento queridos amigos queridas amigas no me lo podía creer cuando lo conseguimos cuando conseguimos llegar a lo más alto yo les prometí a los miembros y a las miembros de la comunidad que íbamos a tener a alguien que no tenía nadie por encima íbamos a tener a una auténtica referente y vamos a tener a la leyenda a la inigualable a la irrepetible a la inagotable Vilma Núñez no después de esa introducción quién no va a estar bien tú estás bien siempre lo de hecho lo estábamos comentando hace un momento fuera del micro de que tú tú siempre tienes como esa energía esa luz esas esas ganas de hacer cosas que eso te caracteriza y por lo que muchos te envidiamos pero bueno la verdad que te agradecemos enormemente que nos hayas cedido un huequito de tu apretadísima agenda para para charlar sobre ti sobre tu negocio sobre tus proyectos todas las cosas que haces bueno todas no las que podamos nos dé tiempo y la verdad es que es un auténtico placer un auténtico placer hablar contigo tú ahora dónde estás estás por miami no tú ya estás ahí estoy en miami pero hoy estoy desde la oficina de casa que cuando la agenda está complicada digo mira el tiempo que que ha gasto en ir volver tal me quedo en casa no no desde luego eso es es una de las grandes ventajas yo también tengo la oficina en casa y la oficina en la oficina y tener un sitio para gritar y un sitio para estar tranquilo en pijama también también está muy bien pues nada Vilma vamos a hablar como ya te he dicho vamos a hablar un poco sobre sobre ti sobre tu negocio sobre cómo llegaste aquí en la comunidad imparable tenemos un montón de gente que está empezando sus negocios gente que lleva poquito tiempo y hay algo que les sobra a esta gente y son dudas tienen muchísimas dudas sobre hacia dónde ir si lo están haciendo bien lo están haciendo mal tenemos por ahí mucho síndrome del impostor mucho miedo a invertir mucho miedo a apostar este tipo de cosas entonces aunque dudo dudo mucho que alguien no te conozca si yo tuviese que decirle a alguien quién es Vilma Núñez cómo cómo contarías tu historia rápidamente cómo cómo has llegado hasta dónde estás bueno yo soy publicista pero desde que estaba trabajando en agencias de publicidad yo he utilizado mucho msn messenger no sé si se acuerdan que sonaba y el y el y el sonidito especial y que tú te desconectaba y conectaba y yo veía anuncios ahí yo decía dios mío esto es lo que a mí me gusta o sea mira cómo están pudiendo llegar y siendo publicista evidentemente ya yo planificaba cosas de medios tradicionales radio televisión etcétera revista a mí me inclinaba la parte digital así que decidió irme a españa hacer una maestría no había maestrías de temas digitales en aquel momento era 2009 y decido irme allá para estar como más actualizada con profesionales como que más en eso ahí me doy cuenta que salgo la maestría no tengo por lo que fui o sea me voy buscando algo no lo había conseguido y digo yo no puedo volver o sea yo me fui para traer ese conocimiento a mi país para ponerlo corto españa me enamoró y las calles de gran vía me vieron pasar de estudiante de una maestría hacer otra maestría un doctorado y a desarrollarme a nivel profesional yo tenía clara mi pasión por el tema mí de marketing digital la publicidad online y no paré hasta que conseguí los conocimientos conseguí un empleo lo puse en práctica y tú ves que tú dices de que una cosa llevó a la otra bueno pues a mí una cosa de la pasión me llevó a la marca personal y de la marca personal construyó un negocio vendiendo conocimientos haciendo servicios y todo fue por esa misma pasión que yo tengo no o sea yo sé que internet es o sea lo mejor que nos ha pasado a todo pero a nivel de negocio yo veía tantas oportunidades que todavía hoy sigo viendo muchas entonces yo me muevo por toda esa oportunidad y enseñarle a la gente cómo las puede explotar pero vamos que te has llegado como al punto en el que creas tu marca personal creo que decir que creas tu marca personal es como no sé como como decir que los egipcios juntaron dos piedras quiero decir tú 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 has montado un imperio tú tienes una empresa muy grande tienes mucha gente en tu equipo tienes muchísimo talento en tu que te rodea ya no solamente el que tú has arrastrado entonces empezó con tu marca personal pero siguió nunca ha dejado de crecer no entiendo no yo empecé con mi marca personal pero llegó un momento y esto me pasó a mí en que yo tenía un cliente muy tocho o sea muy grande y yo dije ahí es que yo no quiero firmar este contrato como Vilma Núñez porque esto es como las grandes ligas esto es como la selección entiendo o sea yo decía no me siento cómoda y en ese momento decidí abrir la marca comercial y empezar a trasladar a hacer ese traspaso de influencia de Vilma a esa marca comercial mucha gente siempre me pregunta y que hago primero la marca comercial o luego la marca personal y yo siempre le digo a todos yo creo que no es que va primero es que tú te sientes cómodo en el momento que tú comienzas para tener pero llega un momento que debes de tener las dos para que no todo recaiga sobre ti y tú no seas el único pilar la única imagen o la única forma de que el negocio pere y genere ingreso entonces yo creo que al final debemos ir a marca comercial y marca personal pero no importa el camino que tú decidas al principio yo reconozco que hay personas que se sienten más cómoda con una marca comercial y a mí me parece fantástico y hacen un trabajo brillante pero luego se dan cuenta que ellos también son una marca personal y son ellos los de la experiencia exploran si se convertirían en mentores exploran si quieren ser speaker si quieren dar clase en universidades y ahí es cuando se dan cuenta que la marca personal pues también es relevante y también tiene peso me ha gustado mucho una cosa que has dicho y que yo que he tenido la oportunidad de trabajar contigo y de coincidir contigo en varias ocasiones de hecho tengo que decir que no es que esté muy orgulloso pero desde luego es para decirlo que yo a Vilma la hice llorar una vez desde el escenario puse un vídeo un vídeo que le tocó la patata y la dejé vamos la noqueé totalmente fue un derechazo y la dejé vamos contra las cuerdas pero bueno alguna de las cosas que has dicho y que y que me gusta mucho porque te lo he oído decir varias veces y es algo que creo que mucha gente no percibe de los negocios online y directamente piensa que es lo contrario y es que tú te guías mucho por las emociones y por cómo por los sentimientos por cómo si la estrategia dice ve por este camino pero tu corazón te dice a lo mejor deberías hacer esto hacer lo otro tú eres yo te he oído muchas veces ser partidario de haz caso a lo que te a lo que te lo que te dictan las tripas y tampoco te dejes cegar por esa luz brillante que es la estrategia lo que está de moda tal cual sino céntrate en lo que a ti te te motiva para hacer verdad totalmente yo yo creo mucho en el tema de la energía o sea y donde tú pones la energía donde tú pones el foco las cosas pasan si tú no lo sientes en tu corazón en tu mente o tú quieras como tú quieras llamarle va a ser difícil que tú me te entregues al proyecto lo vivas y creo que la parte más bonita de todos nuestros negocios es que disfrutemos el proceso entonces yo amo mi proceso o sea y yo amo ver que de aquí pasamos aquí o sea a mí me encanta el crecimiento entonces yo siempre me guío por mi instinto en la palabra es el instinto lo requiere realmente yo sigo y muchísimas veces hago mentoría acabo de venir de una por ejemplo y luego vale porque hay que tener portafolio y me dice y dice es que hice una encuesta pero me sale 50 y 50 digo yo perfecto dice hay porque digo yo claro tú quería que la gente te dijera qué hacer pues ahora es tu responsabilidad pues tú eres el negocio tú eres la cabeza tal digo que que tú quieres hacer primero me dijo no quiero hacer este digo yo claro pues es el que vamos a hacer ahora qué pasa si lo me va a nivel de número pegaría más el otro está asociado a un tema económico la gente ahora tiene esa necesidad pero no es lo que primero le mueve entonces no pueden enfocar toda la energía sabiendo que hay no voy a tengo que hacer esto porque el mercado digita porque es lo que hay no entonces ahí es donde yo siempre me llevo la intuición entonces yo qué hago yo soy una persona muy observadora o sea yo soy súper curiosa y yo creo que como empresarios debemos ser muy curiosos estar atento a lo que está pasando pero no tiene que tomar y dejar durante mucho tiempo señores yo me consideraba mala vendedora porque yo veía a otros que vendían mucho más que yo yo decía con chale pero que tengo es porque soy mujer me llegué a plantear es un tema porque soy mujer no transmito tanto o sea 20 mil cosas que uno se hace de una película y yo dije señores yo no me puedo enfocar en eso yo no puedo dejar llevar eso yo no tengo que llevar de lo que yo quiero yo voy a sacar este producto y ya yo estoy yo tengo mi meta económica siempre pero yo digo espérate aquí la primera meta es valida la oferta valida el producto porque sabemos de marketing después lo vamos a seguir te está vendiendo lo primero es saber que hemos creado algo bueno para el mercado entonces eso yo siempre lo recomiendo llévense su intuición si usted diseñó un producto diseñó un servicio que tú sabes que va a ser útil que va a ser bueno enfócate en esa parte disfrútala porque señores el tema de las ventas siempre se puede mejorar siempre habla 20 mil estrategias 20 mil métodos que nosotros podamos subir pero nunca se va a repetir una primera vez la primera vez es una sola vez el primer beso amigos el primer beso el primer es el primer impacto la primera compra cuando te hacen la primera compra de algo nuevo que ha sacado eso es eso nunca se olvida yo siempre estoy con los webinars cuando llega la primera yo digo ya 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 se abrió el grifo ya cayó la primera gota ya sabes que la tubería está está funcionando siempre 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 ha sido así vilma quiero decir siempre has tenido esta esta seguridad porque has comentado has empezado contando tu historia como que eres publicista o sea ya como que ya ibas encaminada quiero decir que tu historia no es la típica historia de yo trabajaba en una oficina gris y tal y lo abandoné por mi sueño y tal sino que da la sensación a lo mejor me equivoco pero de la sensación que tú lo tenías todo claro desde el principio no tanto claro sino que yo soy una persona muy agradecida es complicado porque yo les digo la gente soy ambiciosa a mí me encanta pensar que voy a ser más grande que voy a crecer que voy a poder ayudar más personas que voy a ganar más dinero también o sea tampoco lo soy hipócrita en el tema económico pero también soy súper agradecida entonces claro yo qué pasa que a medida que yo ido creciendo yo siempre digo ay gracias gracias más yo soy muy creyente cada uno tiene sus cosas no entonces yo como que me agarro siempre de eso y siempre como que veo pero yo estoy mucho mejor que antes vale ahora si yo quiero estar todavía mucho mejor pues qué tengo que hacer entonces yo reconozco que uno tiene que poner su parte no tiene que hacer su parte entonces uno no puede quedar la esperanza no es una estrategia entiende pero a un golpe de suerte eso no es una estrategia uno tiene que tomar el control de sus cosas y por cierto yo tengo un rechazo grandísimo como bilma a todas esas historias de tengo la nevera vacía dormía en el sofá de mi familia que primero son exageradas ok y las que son reales me da rabia porque se pierden entre todas esas exageradas señores yo le voy a confesar algo yo tenía mi negocio yo ganaba más dinero con mi blog vendiendo y yo en ese momento yo no sea ni webinar yo estoy hablando cuando yo empecé a vender en el 2013 webinar eso no hace falta tú me mandaba un email y el email era el webinar no tú me daba un email y tú dije está tinta tanto o sea ese es el webinar entiende o sea escribir el email era tu guión del webinar prácticamente y entonces yo vengo de esa época y yo ganaba más dinero o sea llegó un momento en que yo dije ah no pues yo voy a coger que el sueldo de la oficina luego le dije cámbiame la cuenta a la de ahorro y yo voy a eso pero yo amaba ser empleada o sea yo no daba el salto porque yo amaba ser empleada por eso no entiendo la gente que está de empleado y no lo disfruta porque entonces tiene que cambiar el empleo pero no es tengo que emprender no necesariamente es eso sí pero es que hay veces que te sientes casi hasta culpable de no tener una historia de superación y de y de yo tuve que vender a mi segundo hijo para poder pagar la publicidad de mi lanzamiento y cosas así y a mí a mí por contar mi historia cuando le cuando me hacen entrevistas y me dicen bueno digo es que yo siempre he hecho más o menos lo que he querido me ha ido bien me ha ido mal pero siempre intentado porque si no me levanto por la mañana sabiendo que voy a hacer algo que aunque me estrese aunque me agobie aunque vaya de cutóculo que me guste no sé por qué no sé por qué lo estoy haciendo pero bueno esa es mi situación y evidentemente cualquiera cualquiera tienes la suya y sus cargas etcétera etcétera pero en todo esto hay una cosa que has que has comentado y también es que es que me encanta porque eres como súper abierta súper sincera pero el tema de ganar dinero el tema de hacer negocio el tema de crecer sigue crees que sigue habiendo tabú o sigue generando un sentimiento negativo en la gente tanto decirlo como lo que ganas como no decirlo sabes porque también tú te manejas entre los entre los dos continentes no tú estás mucho en españa y estás mucho por ahí por miami entonces tienes las dos culturas cómo lo percibes tú yo creo que sí que todavía hay un tema de tabú creo que se exagera o sea creo que estamos muy en polos extremos vale o sea o hago demasiado show off y entonces claro el otro día leí yo no sé dónde y eso me llegó al corazón que decía tú que tiene un lifestyle business lifestyle business que es que tú ganas plata te compra un carro que suena hace mucho ruido te alquilas una casa o te compras una casa de lujo estás de vacaciones te va vida nómada pero con lujo o sea eso es un lifestyle business y qué pasa con eso que como tu único objetivo es tener un estilo de vida es muy complicado que eso cree que se pueda mantener sin tener turbulencias en el camino no digo que no sea posible pero ya yo evito todas esas historias señores porque yo me veo ya todos los eventos el de cliffhane el de jeff walker el de gran cardón y dice yo he visto todo lo que estaban de moda hace cinco años que ahora hay un caso de una chica kim raluna la tipa se salió en forbes facturó un millón no sé qué en tanto con ads y ella ahora pasó de vivir en nueva york en un penthouse y tiene sus hijos en el colegio más caro nueva york y ella ahora vive en un estado mucho más humilde en una casa súper más humilde y ella ahora hace mentoring ya no vende ver green ni siquiera no hay calor por eso entonces ya yo conozco el caso de gente que pasó tuvo en el tope pero el lifestyle business para mí o sea para mí eso no es un gol puedo respetar a quien lo tenga pero no es mi modelo yo creo que mi mentalidad yo además estoy rodeada de personas en mi familia que o son empleados excelentes o son muy buenos empresarios vale y no tiene que ver con el tema de dinero sino que tienen éxito en los negocios en su medida entonces claro yo digo venga mi mentalidad empresaria tengo que tener un negocio rentable y el chip que yo me hice fue tengo que preparar un negocio para venderlo y yo tengo todo mi foco para que mis negocios se puedan vender por separado entonces claro en esa mentalidad siempre tiene que haber una rentabilidad entonces el negocio tiene que poder funcionar tiene que operar tenemos que crecer con chale chulo crecer o sea nosotros vamos todos los años creciendo creciendo y eso es una cosa que a mí me hace muy feliz y puede negocio no crecer bilba puede quedarte nosotros hemos tenido momentos de meses de no de pérdidas pero no de aumentar los ingresos porque de mantenimiento y de mantenimiento ya tú sabes pero ahí ya el break even rayando no de eso que tú yo te voy a decir la verdad eso que tú te preocupa o sea yo que te voy a la cama preocupado y más que imagínate mi esposo y mi socio pero era porque estábamos preparando algo para poder ir más rápido entonces eso pasa en todos los negocios inclusive hablando mucho con mi tío que es un gran hombre de negocios exitoso inclusive si yo hubiera tenido que llegar ahí a coger líneas de crédito préstamos para poder estabilizarme y tirar para adelante no pasa nada porque la mayoría de negocios que hoy vemos de éxito se han tenido que apoyar de este tipo de estrategia tú hablas con un banquero a nivel de finanzas de negocio y te va a decir cuántas veces los bancos han ayudado a los negocios y después el negocio ha facturado no sólo para devolverle al banco con creces vale sino para multiplicar todo entonces también es verdad que creo que lo que nos hace falta más es en vez de cuánto gané es más educación financiera de gestión de negocios ok de hacerlo y tú lo haces muy bien tú tienes claro tu método tú siempre con tu número ha sido claro pero la mayoría gente no lo hace a mí me igual que a ti te te rechina un poco todo el tema de las historias estas tan trágicas a mí muchas veces me rechina él he generado tanto dinero he generado porque claro ya lo sabemos aunque mucha gente no lo sabe y ahora te quiero hablar de eso pero que dices he generado un millón de euros con mi lanzamiento ya bueno pero cuánto te ha entrado en caja cuánto cuánto te puedes quedar a ver primero cuánto invertiste ok en captación de leads en retargeting para que vean todos tus vídeos en promocionar los vídeos para qué tal en la campaña de venta en el retargeting en la empresa que te llevó y te hizo el lanzamiento vale las horas del equipo estamos contando hay gastos full pero luego no estamos contando otra cosa si yo tengo pagos a plazos que suele pasar mucho en estos lanzamientos no yo no puedo decir que yo gané equis cantidad hasta que yo tenga el dinero en caja porque yo he visto no de gente que ha hecho show up sino que me ha tenido de acceso de lanzamiento vamos en una cifra hipotética 100 mil dólares pero en caja nada más hay 30 nada más hay 30 mil ok que fue lo que se recuperó esa fue la caja que pudimos hacer que déjame decirte que para mí está fantástico entiende porque si los gastos los verdad la inversión fue menor pasamos el break even y estamos teniendo beneficio para mí es un exitazo pero no sé se está comercializando y se está diciendo que fueron 100 mil y no es justo es justo donde quería ir cómo crees que a dónde crees que nos lleva esto porque tú no sé si coincides en que estamos influenciando o causando impresión en mucha gente que se puede llevar se puede llevar un quizá un mensaje equivocado de que esto es fácil o esto es está garantizado o que es rápido o que no tiene mucho trabajo detrás porque claro nosotros llevamos ya muchos años tú llevas todos o sea tú inventaste menos menos wordpress creo que lo inventaste todo y claro hemos hemos recorrido muchas cosas y nos hemos dado nuestras buenas hostias y no y nos hemos recuperado pero cómo crees que le cala a la gente que hoy en día como los que nos están viendo están empezando a emprender al porque imagínate las expectativas falsas que te haces porque imagínate que hacen el primer lanzamiento y no le va bien porque porque nadie les dijo que para facturar que un lanzamiento porque tenemos que hablar hablemos de ratios un lanzamiento da mínimo roa 5 entonces tú tienes partiendo de que da roa 5 mínimo hay lanzamiento que pueden dar 10 hay lanzamiento que han dado mucho más pero también entre un 5 y un 10 tú tienes que ya ser inteligente y si dicen que facturaron tanto cuánto invirtieron porque los lanzamientos la métrica no mienten al final señores los lanzamientos los sats las campañas es un tema matemático meto tanto bien gestionado me va a dar tanto si tú vas a la bolsa de valores y vas a meter tanto dinero pero te lo va a gestionar un broker bueno que sería la parte de la gestión optimización pues tú vas a tener un retorno x ok que se habla en porcentaje entonces piensen que es así o sea esto no es ahí me inventé un producto digital tengo el mayor margen del mundo porque digital no eso no es así porque te voy a contar otra cosa que por ejemplo nadie calcula que yo me di una hostia que yo dije pero ven acá porque tengo un problema yo tengo que estar contratando gente entonces yo estoy subiendo la facturación pero los gastos a nivel de CEO yo estaba histérica adivina que yo no contabilice un número y era el coste de tutoría nosotros somos de las pocas academias que damos tutorías ilimitadas yo no la limito por tiempo porque para mí a mí como alumna me gusta escribir y que me respondan es algo por lo que yo pago incluso he pagado de más no y yo lo hago pues yo no había calculado que justamente los productos best seller de mi negocio en aquel momento tenían tutorías ilimitadas regaban de tutoría y teníamos unos cuellos de botella grande porque entonces claro tú le responde a una gente un día en una hora y a la otra vez le responde al otro día vale porque claro la respuesta no la pregunta no era la misma te montó un show entramos en cólera o sea era como que yo decía pero ven acá o sea qué es lo que está pasando yo no me puedo ahora montar una empresa de 20 tutores o sea no me niego o sea me niego tenemos más cosas que hacer no creo que está pasando a que no estaba el cosa digo ya no señora yo tuve que mando un correo por favor le quiero informar al departamento de tráfico que el coste máximo de adquisición por este producto debe de ser este para que a mí me salga rentable porque claro no estaba incluido en tus costes pero no lo piensas y yo misma caí en eso ahora creeme 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 nosotros acabamos terminando un lanzamiento hay mi amor y el volumen de tutoría ha sido de locos ok nosotros ya yo estaba preparada y entré una tutora más vale que entró así ya el lanzamiento abrimos la gente estaba empezando a las lecciones comentario y entró como tres días después vale y su primera semana es hacerte el programa y certificarla para que pueda también no aparte de todo el expertise que tiene salía yo me había preparado pero yo estoy analizando los números todos los días porque yo me doy cuenta ahora que cuando lo vayan a vender en el vergrín el programa yo voy a mandar mi correo este programa ya saben el máximo es esto pero ves esas son cosas que no se hablan tampoco no nadie te la dice y así como te estoy diciendo gasto tutoría puede ser servidores puede ser 20 mil cosas que hay porque hay fugas hay escapes y entonces lo que nos pasa mucho cuando tenemos negocio es que el problema de que no ganamos lo que queremos es por esas fugas que tenemos no tanto por el volumen de facturación en cuanto a nivel de mentalidad de negocio que es de lo que estamos hablando o sea porque esto que acabas de decir tú para que una persona que se deja un poco seducir por el tema del marketing online marketing digital creación de contenidos de tipo de cosas para que esa persona llegue a esa conclusión o a ese punto de empezar a analizar no solamente va a pasar mucho tiempo sino que va a tener que caerse muchas veces hasta darse cuenta de eso entonces qué consejo le podrías dar a alguien que decide emprender o que decide empezar un camino hacia el marketing digital hacia los negocios digitales ya sea lanzamientos funnels evergreen automatización facebook ads lo que sea que en cuanto a la mentalidad de negocio algo para que por ejemplo los que nos están viendo pues vayan cultivando esa parte no te digo una solución presidente pero algo para que ellos vayan trabajando esa parte que les podríamos decir yo creo que el mejor ejercicio es que te imagines que cierras los ojos y la mitad de tu cuerpo está vestido con la ropa con la que tú te sientes cómodo puede ser una chaqueta la mitad de arriba o de abajo no la mitad del cuerpo y la otra mitad vale la parte más racional tiene la ropa del ejecutivo la ejecutiva que tú más admira a nivel de éxito negocio estamos hablando de un CEO de una empresa por ejemplo yo leí el libro del CEO del CEO de Disney de Robert y me encantó entonces yo creo que tú imaginas que yo tengo la mitad de la ropa estoy vistiéndome como si fuera Robert esto qué significa esto para que tú estés enfocado de que tú puedes ser la persona más apasionada la persona más creativa que te inventaste un producto además tú puedes ser un nutricionista define me da igual tú tienes que tener la mitad pensamiento soy un CEO yo lidero un negocio yo tengo que preocuparme por los números no preocuparme solamente ocuparme de los números y yo tengo que ver cosas que no se ven y si tú te tienes que meter a leerte un par de libros vale si tú tienes que meter a escuchar podcast a ver entrevistas pues tú lo vas haciendo tú tienes que empezar a rodearte de gente que piense la mitad como empresario la otra parte creativa tú le sigues desarrollando toda tu cosa pero los negocios señores con esperando la buena suerte el buen golpe ser una persona positiva eso tampoco es una estrategia señores una cosa el positivismo y esperar que pasen la cosa por más y otra cosa es ser una persona positiva determinada hacer tus afirmaciones a nivel de mentalidad pero también hacer tus visualizaciones pues yo todos los días hago mis visualizaciones yo le voy a contar algo yo quería que un programa yo quiero tener mi propia universidad empezando por ahí vale porque yo soy doctora y yo quiero mi parte académica no sé eso está claro yo dije como si no la tuvieses ya bueno pero yo quiero universidad con mi aval mi cosa y yo empecé y dije ay dios mío este programa es que yo le decía jose que este programa yo lo visualizo con certificación entonces si no llegamos ahora a un aval universitario porque nuestro trámite ya lo tenemos en cotización y todo y dura un año me llegan con la noticia drop de mí dura un año que no lo puedo ni siquiera promete en la página porque no tengo nada o sea yo no nunca haría eso tú quieres que te diga algo yo todos los días diciendo que quiero eso que quiero eso a mí me escribió alguien por instagram y yo cerré el acuerdo en cinco días laborable con una universidad venga ya todo lo tenía puesto pero yo no o sea yo a mí no se me había ocurrido claro estaba tan enfocada en eso pero yo tenía toda mi energía puesto de si yo decía este programa tiene que ser y yo me llaman y le digo óyeme solamente hay un programa que yo veo con esto para hacer una colaboración pero yo lo lanzo eso fue a principio de septiembre y el programa claro el plf salía la última semana de septiembre agárrate o sea y el carrito se abre el 4 de octubre no bueno nosotros podemos ser ágil necesitamos cinco días laborable porque hay unos consejos unos board que tienen que aprobar y yo dale que tengo que hacer tienen que mandar una carta formal a mi familia a todo el mundo por favor necesito que todo el mundo me mande energía estoy a punto de someter algo e hice gran señores deseenme suerte que estoy depositando algo importante sin decirle a nadie que era realmente a los cinco días aquí está el acuerdo para que lo filmen no hay ningún problema y yo o sea y salimos con el programa y los comentarios de la gente era yo llevaba esperando vilma un programa tuyo con un aval o sea yo me quedé como que pero claro señores yo le puse el foco yo llevo meses diciendo esto entonces muchas veces tú tú no te das cuenta pero si tú estás y que no tal no atraes nada no te abres a nada o sea fue una cosa muy linda para que ver eso porque en bueno enhorabuena 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 enhorabuenísima pero es que darte la enhorabuena a ti a veces se me hace raro porque como prácticamente parece que todo te va saliendo rodado que ahora te quiero preguntar algo sobre esas sobre todo lo que no es tan bueno sobre esos esos pequeños tropiezos que hayamos podido tener pero el bueno te voy a preguntar directamente por eso tú ahora mismo estás en un punto buenísimo tienes el tienes has hecho un lanzamiento has publicado un libro recientemente vale parece que todo va enfilado alguna vez citando un poco lo que hemos comentado alguna vez has estado haciendo algo en lo que no creías o has te has dejado llevar por una tendencia y has acabado haciendo algo que a lo mejor no te convencía o siempre has hecho lo que te lo que te motivaba siendo muy honesta me he sentido tentada por lo mismo de cuando surgió esta moda que esta moda realmente se puso de moda en el mercado hispano y en otro mercado pero en ee eeuu no existe o sea yo voy donde mis mentores y yo somos 300 personas en esa mentoría y yo me siento siempre al lado y siempre al lado de mí o hay alguien que tiene un negocio digital como el de nosotros y yo le pregunto y tú haces lounge sí pero y cuánto factura no 400 600 y cuánto tu factura al mes no un millón y se me cae el lápiz porque yo digo pero no de lanzamiento o sea en el mercado donde yo me muevo con mis mentores que son los del warron de digital marketer ahí nadie habla de lanzamientos grandes emma yo te voy a decir algo yo salgo en un libro porque yo gané con 13 historias 140 mil dólares y ellos me sacaron en el libro que yo tuve llegado finalista de uno premio o sea quiero que nos demos cuenta que yo no el modelo de ello como es de empresa facturación diaria no es de lanzamiento ellos hacen los lados y un nuevo producto un tal pero no es de lanzamiento y yo dije ah eso me ayudó mucho pero yo me sentí tentada en algún momento digo miérquina pero que claro mi corazón o sea señores mi mis valores no me dejaban me he sentido tentada y de verdad llorando y diciendo a coño jose o sea miérquina mira pero tentada de que de hacer un lanzamiento no de hacer un lanzamiento y de de productos más de jaitique porque porque veía como que el mercado de nosotros ahora lo que estaba empezando a surgir yo me dije yo no puedo o sea mis valores nunca me van a dejar hacer eso además mi misión siempre ha sido formación de alta calidad al menor precio posible o sea donde yo no va a tener pérdida porque no no estoy en un modelo de eso evidentemente pero que pueda ser accesible o sea yo quiero hacer la formación de calidad accesible ese es como mi objetivo y con mis clientes también intento ven vamos a hacerlo accesible y yo trabajo con cliente que que cobran mucho dinero por una conferencia y ellos cuando me dejan trabajar con ellos me dejan vender productos locos yo le digo esta es la masa que vamos a ayudar y ellos se van a convertir el otro día está con un cliente hablando de un señor que le pagó un programa de 300 dólares y le terminó gastando luego 6 mil dólares en dos eventos más o sea pasó de 300 a 6 mil 600 imagínate la locura que hay de cuando tú te abres y abres otro tipo de productos yo dije no y tengo que ser esto entonces entendí que como yo soy empresario lo que necesito una facturación mensual pues tengo lanzamientos tengo evergreen tengo colaboraciones o sea hay muchísimas formas de llegar y sobre todo innovando yo lo que hago es innovar es curioso porque has dicho una cosa que me ha sonado como a lo contrario que muchos piensan que es tú has dicho voy a lanzar la máxima calidad al mínimo precio para hacerlo y mucha gente dice voy a lanzar lo justito al máximo que pueda venderlo y eso es algo que la gente quiere no no conciben vender cursos a 67 euros porque ellos quieren pues si voy a tener una venta por lo menos que me lleven 300 que me lleven 500 euros que aunque no hayan probado esa formación y no y no para mí eso pero para mí es una mentalidad a corto plazo es decir ellos están jugando un juego de voy a intentar hoy ganar lo más que pueda porque no sé mañana entonces como ni mi negocio ni mi mentalidad es a corto plazo yo yo a esto me apasiona yo llegué aquí para quedar puede ser que sí como le digo a jose y si nos toca vender la parte marketing bueno pues en el contrato cuando vende la empresa pues no me quitan la mentoría por lo menos algo más yo voy a seguir haciendo yo llegué aquí para ayudar y yo no voy a parar de ayudar o sea no lo voy a dejar de hacer tú no vas a parar ni de ayudar no vas a parar en general o sea tú no tú parar no es algo que no mira voy a contar una anécdota antes de contar la anécdota de una vez que estuvimos que compartimos escenario voy a aprovechar todos los que nos están viendo hacer un favor hacerme de favor de hacerle una foto a la pantalla y etiquetar a Vilma etiquetar a la cuenta del instituto de la de la comunidad imparable y oye y poner ahí el hashtag el hashtag os lo dice Yolanda en el chat para que porque yo no quiero decirlo porque siempre me equivoco pero por favor hacer una foto a Vilma que está guapísima y que además nos está contando cosas súper interesantes la anécdota es yo estuve en Málaga estuvimos juntos en Málaga Vilma y yo yo estuve presentando el evento y estuve pues todo el día ahí hablando presentando a la gente y me lo pasé pipa o sea me dejaron hacer lo que quisiera y me lo pasé súper bien hacia la gente vamos levantarse de venir ahora el fotógrafo ponte aquí vamos a aplaudir bueno luego llegó la charla de Vilma Vilma por supuesto espectacular todo el mundo súper contento termina nos vamos a cenar y yo me acuerdo que como estábamos en Málaga que estábamos todo muy localizado íbamos andando y al final nos fuimos tú y yo y nos quedamos sentados hablando y yo estaba pensando yo en mi interior te lo tengo que confesar Vilma pensaba tengo que aprovechar muchísimo estoy sentado aquí con Vilma Núñez y tengo que aprovechar seguro que puedo sacar pero estoy tan cansado estoy tan cansado y me acuerdo que tú estabas y fue la primera vez que me recomendaste trabajar con una coach fíjate la primera vez que me lo recomendaste y hubo un momento que dije Vilma estoy muy cansado y tú dijiste bueno pues nada buenas noches te levantaste y echaste creo que echaste a correr hacia hacia tu madre mía digo esta mujer tiene una tiene una energía infinita cuenta la leyenda que tú te subes en Miami a un avión y bajas en España y has escrito un libro eso es verdad bueno no uno entero pero vamos a decir que a mí me gusta mucho aprovechar el tiempo el otro día yo empecé a escribir un libro esta semana así me falta uno del año y empiezo el lunes y le digo jose eh llevaba ya como una hora y media jugando con Emma le digo tu turno ahora vete a jugar con ella y déjame aquí en la mesa de mi comedor que óyeme tuve que cambiar la silla en medio de el COVID porque dije no son lo suficiente cómoda a mí me gusta estar aquí y yo quiero estar aquí con mi portátil y empiezo no el portátil el iPad yo escribo con el iPad y José Vilma hay que cenar y yo pero espérate todavía y el sol el sol saliendo y poniéndose José Vilma hay que cenar si no me dices tú voy a hacerme mi cena ya él como que va y yo espérate 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 no me interrumpa esto dale y hago y nada y digo bueno esta es la única sesión que puedo hacer esta semana nada el caso es que cuando yo escribo libros yo ando con el iPad en el bolso siempre eso es como clave no lo saco el iPad llego a una cita dermatólogo no es que mira tenemos un retraso y yo ¿un retraso de cuánto? no yo creo que va a ser como unos 15-20 minutos yo como sé que son mentirosos cuando dicen 15-20 van a ser más le digo José si quiere déjame y yo después me voy en Uber ok y dice José no yo estoy con el iPad trabajando aquí abajo en el bar así que tranquila y cogí mi iPad ¿tú sabes cuánto me dejaron esperando? 50 minutos ¿tú sabes lo valioso que fueron esos 50 minutos? que te dejan solo 50 minutos con el iPad y vamos como si dejas a yo que sé un elefante en una ferretería o algo así yo vamos ahí inspirada además cogiendo ideas del negocio de lo que hacían mal para ponerlo como caso o sea yo estaba emocionada yo estaba en las mías entonces yo hago mucho eso yo así como sigo mi intuición para sacar un nuevo producto para gestionar el negocio para saber si hay momento de contratar de ayudar a un empleado etcétera de todo lo que hago tengo la intuición también de escuchar mis momentos de creatividad por ejemplo yo te voy a confesar ya hoy es viernes ya yo estoy después de una semana intensa yo estoy looking forward para las 3 de la tarde y yo no pienso hacer nada yo hoy tengo la tarde libre o sea ¿eso es posible? ¿eso es posible en el universo de Irma Núñez? bueno no hacer nada de trabajo porque voy a hacer cosas personales voy a hacer series yo a lo mejor llamo al entrenador para que venga y me entrene no sé no lo sé qué deparará a las 3 de la tarde pero yo escucho mucho eso entonces yo creo muchas veces como dejamos todo para último entonces tenemos un problema y les voy a dejar un mensaje que creo que es algo que a mí me ha ayudado mucho tengo muchos años haciendo coaching y bueno también me dejo ayudar bastante ¿no? yo soy una persona perfecta yo era ya yo no soy tan perfeccionista yo era muy perfeccionista y eso me me daba parálisis por análisis ¿ok? me bloqueaba de comenzar y eso hacía que yo si tenía que escribir un libro y tenía que estar en imprenta el viernes yo lo empezaba a escribir el lunes entonces teníamos un problema ¿verdad? porque yo no dormía me daba más ansiedad me daba tracones con la comida entonces yo tengo un mantra nuevo que se llama haz lo mejor que pueda ahora ahora con los recursos que tú tienes ahora ahora y se lo estoy pasando a mis líderes no hay que bilme que no nos da tiempo hacer el copy de la sales pay oye lo que hay imagínate que esto es hay que tomar lo que hay tú nada más tienes una hora en una hora dame lo que tú puedas ¿tú sabes lo que pasa? que a mí me dan un copy genial que sí que si hubiéramos hecho un trabajo de cuatro horas de exploración donde media hora iba a hacer distracciones con las redes sociales revisar el whatsapp revisar el correo cuidar una hora pero hubiera investigado nada más a lo mejor hubiera agregado un par de palabras un par de frases cool sí pero a mí me vale el de una hora entonces muchas veces estamos buscando la excelencia el perfeccionismo y no existe pero no no descartemos una cosa Vilma que para que tú puedas tener esa hora de concentración máxima y tal tú tienes un equipo que te respalda y que hace que el que el negocio funciona que a otro que se puede llevar a muchos niveles lo digo para los que los que nos estén viendo que estarán pensando yo no tengo una hora para hacer esto o dos horas para hacer lo otro porque tengo que estar con esto somos como ejércitos de una persona pero se puede ir poco a poco delegando se puede ir poco a poco dejando cosas para sacar ese tiempo que es imprescindible porque nadie lo va a hacer por nosotros ¿verdad? no pero escúchame aún así vale está bien tú estás solo pero tú tienes que hacer una campaña a un cliente una campaña tú tienes que hacerla y tú tienes te dice no la tarde no porque si tú tienes que hacer a ese cliente más otro intenta en una tarde hacerte dos cosas el problema es que tú dejas todo para último y te dejas o sea yo creo que todos tenemos que optimizar nuestro tiempo sin importar la carga que tengamos las responsabilidades que tenemos o sea yo este año he producido más en menos horas que el año pasado que me tiré todas las horas del mundo y terminé tuve que tomarme un mes de vacaciones o sea literalmente me tomé un mes de vacaciones porque no podía más y José tú no vas a volver al trabajo no pienso si porque no te tomaste vacaciones ni cuando tuviste a Emma me parece no ahí me tomé tres meses yo me prometí no yo me tomé muy en cero lo de esa mamá yo esa parte como mi mamá ha sido tan buena mamá yo decía yo no puedo a mi hija ser menos entonces yo sí me tomé lo de mami en serio tres meses después medio bueno cuando yo te que no estábamos en Málaga o sea ellos estaban con José pero yo estaba ahí ahí que fui justa tú entiendes para poder hacerlo pero no normalmente yo me tomo dique días así suelto pero ya yo ahora no lo negocio ya yo este año yo me he tomado un par de veces de vacaciones y que no falte oye voy a hacerte una pregunta que le hago por la que tienen que pasar todos los que están los que pasan por aquí que han sido muchos y muy grandes y creo que es muy una pregunta muy educativa para la gente que nos esté viendo y muy estratégica y es si tú a día de hoy en la fecha en la que nos encontramos empezases de cero Vilma no tienes lista no tienes producto creado no tienes blog no tienes nada sabes todo lo que sabes pero no tienes nada está todo el camino por recorrer ¿qué harías? ¿qué producto te atraería más? ¿qué crees que te daría más rentabilidad antes para yo qué sé sufragar el siguiente? no sé ¿qué es lo que harías? lo primero es que tendría la mentalidad de que hay que invertir y lo segundo es que me encanta porque lo estoy haciendo estoy o sea estoy comenzando algo desde cero y entonces me encanta estoy emocionada porque además lo quiero documentar porque exactamente como tú lo planteaste está bien está muy bien ya lo mío porque ya yo estoy posicionada cualquier cosa que yo lance ya por lo menos tengo un respaldo y el que no conoce a Vilma cuando entra y ve la escuela y ve lo otro pues hay un respaldo yo lo reconozco entonces estoy empezando en un nicho que llevo años siendo clienta de ese nicho loca ¿vale? y gastando dinero en ese nicho ¿no te irás a hacer peluquera? bueno yo no sé pero ese es otro proyecto que tengo de e-commerce ese es otro proyecto pero entonces nada dije yo voy a comenzar entonces estoy ya hace varios meses con unos presupuestos porque sí que es verdad que lo que no quiero tengo que sacar un producto mínimo viable pero sí que es verdad que por ejemplo tengo un coste de lo que tú sabes de producción de vídeo que no no con la idea creativa que tengo para sacar el producto porque es una investigación muy amplia yo misma comprando no puedo sacar algo más de lo mismo tengo que sacar algo diferente y para eso necesito invertir entonces estoy con mi presupuesto mira hoy me acaban de decir por ejemplo no mira el estudio lo vamos a conseguir por intercambio nada más hay que pagar a la persona a ver como que voy como con eso y vamos a empezar desde cero lo quiero lanzar antes de que acabe el año es un nicho nuevo y es chulo porque estoy jugando a un modelo de inversora ¿no? donde nosotros vamos a poner el know-how yo estoy mucho en estrategia y diseño de productos que es lo que a mí me apasiona y después vamos a poner la maquinaria entonces la Vilma de cuando comenzó no se no no se permitía mentalmente pensar que había que gastar dinero decía que había que pagar solamente con tiempo y como yo sé lo que vale el tiempo ahora ¿vale? y hay una cosa muy clara de que si tú tienes que empezar un negocio y tú no tienes la plata pues tú das un business plan y va al banco y pides dinero ¿vale? en este caso yo he ido al banco de nuestra empresa ¿verdad? a pedir el tema que tenemos un presupuesto de I más D de innovación pero tengo que devolverlo y con intereses o sea porque es un proyecto nuevo entonces eso sí que no lo volvería nunca desde la escasez no volvería a emprender ni a sacar nada desde la escasez financiera y eso es algo que existe y me parece muy tóxico ¿vale? sé que no siempre tenemos dinero nosotros lo reconozco pero sé que muchas veces o te coges un trabajo extra para generarte el dinero o te busca un inversor o te pide un préstamo a un banco haciendo tu business plan que es la primera forma de validar tu modelo de negocio tal cual tal cual empezando si el banco te da el dinero ya tú sabes que estamos por lo menos tenemos una parte validada ¿no? entonces eso y luego otra cosa que sí 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 o sí volvería a repetir porque eso sí que sé que en Bill me ayudó fue el tema del contenido no voy a lanzar nada sin que haya contenido o sea que lo puedo lanzar puedo lanzar una sales page con un vídeo de la hostia y vender y vamos a vender porque sabemos cómo vender pero no lo voy a hacer o sea aquí estamos trabajando el tema del contenido que para nosotros es la clave y son los nuevos activos digitales eso es para mí mi inversión madre mía Bill me estaría horas hablando contigo horas porque estás diciendo cosas y de cada palabra bueno de cada palabra no pero de cada cosa que dices es que te preguntaría algo pero bueno estamos deseando que publiques estamos deseando que saber de qué se trata este nuevo este nuevo a final de año a final de año yo creo que mi confesión es del año lo diré todos te vamos a todos te vamos a seguir y ahora ya para ir terminando te voy a lanzar las preguntas de la comunidad porque hay gente que sabiendo que venías pues ha lanzado aquí unas preguntas te pido que seamos un poquito más no breves pero sí directos con las respuestas porque lo último que tengo es algo es una sorpresa para ti y que me apetece mucho que veas y eso sí que no nos lo vamos a saltar entonces por ejemplo Blanca de la Cruz pregunta si al principio del negocio tuviste algún momento de llegar a números rojos por invertir mal en Facebook Ads o por no hacer la estrategia correcta si lo llevabas todo tú sola si tuviste algún momento de pensar no puedo más lo dejo ¿sabes? esos momentos de crisis no, no tuve eso porque siempre fui muy clara aunque imagínate que yo quería invertir 10.000 si yo realmente esos 10.000 ponían en riesgo lo que son los gastos no, minero, lo que sea no lo hice entonces pequé de no invertir lo suficiente ¿entiendes? entonces no llegué a tener nunca número rojo porque no me atrevía a arriesgar en aquellos momentos vale Stivalid nos dice que es alumna de ConvierteMás que cada curso que hace le sirve para avanzar te da las gracias y me he dado cuenta de que el podcast es el medio que me trae más clientes y de calidad y quiero que me des alguna estrategia para llegar a más clientes potenciales entiendo a través del podcast he hecho Ads que me han funcionado mejor en el feed de Facebook que en Instagram y gracias por todo lo que aportas te dice Stivalid mira yo sacaría siempre extractos y justamente estaba explicando esa estrategia antes y lo que hago es que mira tengo el contador y aunque el podcast dure 15 minutos lo que sea la pieza que yo quiero sacar ya de un minuto no no ya la tengo en mi cabeza le doy a reset grabo porque me he dado cuenta de algo la promoción como tal del podcast no es que del podcast fue clave qué mensaje tú quieres dejar entonces con eso sacar nuggets por supuesto y también una cosa importantísima tienes que promocionarlos es decir si pudieras tener un Telegram no solamente para el podcast sino para contenidos porque todo impacto que tú mandes mira escucha esto cada vez que la gente le das órdenes la siguen entonces yo soy fiel todos los días una historia de swipe para mi podcast en Telegram algunos episodios en el newsletter algunas semanas salen todo lo que yo pueda llevar tráfico no solamente el pagado también hay orgánico que tenemos que potenciar genial Nuria Siles te dice es que tiene una duda sobre el lead magnet que puede ofrecer en variedad de formatos pero que si hay alguno que por tu experiencia recomiendas especialmente algún gancho que te haya funcionado en cuanto al lead magnet que hay mucha gente que está empezando y está obsesionada con hacer un buen lead magnet ¿algún consejo? mira pruébate aunque sea lo más básico de que una plantilla de una página piensa siempre el valor que tiene entonces mi regla es si tú no lo puedes vender en 7 dólares que alguien te lo compraría es not enough no es suficiente entonces el ejercicio es más por el valor que por el formato porque muchas veces señores yo he hecho una cosa en una página pero que le resuelve la vida a las personas y vale más que un ebook que yo escriba de 50 páginas y de gratis ¿ok? entonces estamos en el momento del valor porque la gente está sobrevendiendo entonces enfócate más en el formato en el valor pero si hay un formato con el que tú te sientas más cómodo yo te digo algo yo personalmente lo que son las plantillas o los ejemplos ya de algo eso siempre funciona ejemplos y plantillas son más ágiles de tú crearlos y la gente siempre está abierta a ellos porque se baja el tuyo y el de otras personas también Genial Yolanda pregunta algo que ya realmente ya hemos ya hemos abordado pero bueno podríamos resumirlo en una palabra ¿no? bueno te da las gracias por dar la oportunidad y te pregunta ¿qué valores o habilidades crees necesarios para llegar a ser un emprendedor de éxito como lo eres tú? aquí a lo mejor lo podríamos resumir en dos o tres cualidades ¿no? Pasión por lo que haces o sea sin eso es tema quítate el miedo a los números tú tienes que abrazar todo el tema financiero de tu negocio y tienes que aprender que si tú quieres crecer tienes que dejarte ayudar eso significa que tienes que tener un crecimiento personal y otro profesional libros mentores cursos membresías como estas todo lo que te pueda ayudar a nutrir a nivel profesional es necesario equipo que tú contrates la misma ayuda de publicidad todo eso es importante pero si tú no creces a nivel personal lo que va a pasar es que tu negocio va a crecer más rápido que tú y tú no vas a estar listo para dirigir ese negocio Genial estoy hay gente que ha preguntado varias cosas pero un poco para lanzarte una pregunta de todos los que han participado estoy un poco seleccionando Marcela pregunta una cosa que ya hemos hablado que pasa cuando no hay picos de crecimiento si te ha pasado alguna vez que lo hemos comentado y una de las cosas que dice que fíjate que sí que es cierto porque da la sensación de que tú parece que sabes de todo qué haces es lo que pregunta es lo que pregunta Marcela qué es lo que haces para dominar tantas temáticas para estar siempre al día para porque parece que hay que tener dos vidas para saber todo lo que sabes no lo que pasa es que yo aprendo la temática la pongo en práctica o por lo menos dirijo si no la sé poner en práctica entera yo y luego busco gente vale ahora ya pues en ese nivel busco gente que la siga haciendo y yo me mantengo en el día a mí hay que hacerme reporte cómo va por qué esto no funciona qué es lo que pasa entonces hay muchas cosas técnicas que ya yo no sé yo lo confieso pero yo siempre soy como que estudio por ejemplo ahora yo me voy a ir a estudiar atención al cliente algo de toda la vida ¿por qué? porque no puedo seguir creciendo en cliente si no tengo la excelencia en atención al cliente entonces quizá tú dices eso no está ligado a marketing bueno está 100% ligado yo no lo veía tampoco entonces yo siempre estoy buscando eso buscando la tendencia y lo que a mí más me ayuda a saber qué tengo que aprender de marketing es ser muy buena compradora yo soy muy buena consumidora entonces yo a punto si queremos comprar o sea queremos vender hay que comprar yo gasto yo gasto entonces veo veo la experiencia la cómo me venden cómo no me venden qué no me gusta qué no me gusta entonces lo replico todo para el negocio y eso lo hacen muchísima gente yo cada vez que estoy conociendo más directivos tradicionales que no tienen nada que ver con digital ellos siempre es así no es que yo me fui de viaje a Canadá y mira tú no sabes me vendieron así llegué a la oficina y me inventé una solución y yo como que wow o sea al final es que la mejor estrategia a veces está enfrente a nosotros solamente tenemos que adaptarla el otro día hablaba con una miembra una miembra con una miembro de la comunidad que decía que de todos los cursos de todos sacaba una idea de todos sacaba un aprendizaje algo que puede aplicar vamos a ir con la sorpresa final y ya te podemos liberar porque estoy más que agradecido como digo estaría otra hora hablando contigo pero sé que tu tiempo es limitado y te agradezco muchísimo que hayas estado aquí pero aquí hay una sorpresa y es que todos los que pasan por aquí reciben una pregunta sorpresa de la anterior invitado entonces nuestro interior invitado te lanzó una pregunta desde el pasado llega ahora y no sabía que era para ti la pregunta de hecho yo no recuerdo que pregunta que pregunta era y esta pregunta nos la hizo nuestro querido amigo Javi Elices que estuvimos la semana hace un mes hablando y te lanzo y te lanzo esta pregunta y luego te pediré vete preparando porque te pediré una pregunta para el futuro entrevistado del mes que viene vale voy a compartir la pantalla y te lanzo la pregunta de Javi a ver que cool está esto todo mola mucho vale ya tienes aquí a Javi lo ves vamos a ver si lo puedes oír es de lo que entiendo que esa persona tendrá un negocio o algo así me imagino seguramente sí que es de lo que ha hecho en su negocio que que no volvería a hacer nunca porque le ha causado problemas de que se arrepiente de que se arrepiente totalmente pero porque lo he hecho la he cagado de tal punto o sea de que forma la has cagado que se te ha venido algo muy grande encima y has tenido que recular ahí de una forma grande perfecto pues a mi me parece muy buena te has mojado bien hombre es interesante es buena pero esa es buena y él estaba preocupado porque a él le hicieron una pregunta muy puñetera y no sabía si estaba a la altura pero bueno ahí lo tienes ¿qué has hecho? ¿qué has hecho en tu negocio? que te arrepientes de haberlo hecho porque la cantidad de problemas que te ha traído es que tú sabes que yo tengo una filosofía de que no me arrepiento de nada bueno vale pues dicho de otra forma ya lo sé entonces partiendo de ahí a ver uno ha cometido muchos errores pero dame como el grande el grande grande ay dios mío te tengo un aprieto te voy haciendo una historia para aprovechar que he conseguido he conseguido aplacar a a Vilma Núñez en directo si no has cometido ningún error nunca no te preocupes no he cometido errores pero como que o sea yo creo que ni me acuerdo yo todos los días he cometido errores pero no me acuerdo contémoslo de esta forma de todos los errores se aprende y todos los errores son positivos porque traen aprendizaje perfecto pero hay alguno que digas madre mía me explotó tengo que hacer un montón de cosas para solucionar esto que a lo mejor tome una mala decisión o alguna cosa así ah bueno sí ya pero sí y lo arreglé es verdad tengo un hilo pinto la casa en un color que no me gustaba no 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 pero esta va a ser cool 2016 yo me levanto un día que yo tengo que sacar un proyecto para profesionales de servicio y le digo a jose es que lo siento en mi corazón es que no puede ser es que lo que yo sufrí cuando tuve que dejar el trabajo y como yo todavía no sabía de evergreen yo lo que hacía era que lanzaba un producto se lanzaba había un pico de ventas y se vendía después menudeo pero no sabía estrategia y funnel sin nada de eso yo decía jose a mí lo que hizo que pudiéramos llegar a miami con chacachica chica chí era que yo estaba yo tenía varias igualas yo tenía varios clientes de fee que yo asesoraba y eso a mí me daba un muy buen sueldo mensual más lo de evergreen entonces yo dije jose hay que ayudar a esos profesionales yo no quiero que pasen los mismos problemas que yo de propuesta de negociación de tal entonces yo digo academia consultorio y compro el dominio emocionada eso fue un verano sale en noviembre del 2016 mira salió tan bien que jose después de ahí que me ayudó vale en el negocio me dice yo creo que ya estoy listo para trabajar contigo dime cuánto tú me vas a pagar y yo dije que cuánto te voy a pagar tú vas a ganar lo mismo que yo aquí vamos a ser socios vamos a ir online mi amor no te preocupes tal perfecto hicimos un lanzamiento ya tú sabes emoción mi primer producto de 997 genial fue muy bien la gente vuelta loca tal genial lo vuelvo a lanzar y tal y yo le decía coño pero cómo puede ser que este programa me cuesta tanto venderlo me hace hasta dudar si yo era buena vendedora me pone a mí a llorar a pasarla mal porque yo decía coño este programa tendría que estar facturando tanto y estar facturando el 30 40% lo que debería que es lo que está haciendo mal y yo culpándome a mí y sintiéndome miserable yo tuve que señores yo tuve que pivotar yo tuve que prácticamente la plataforma que existía cancelarla crear una nueva y tuve que rehacer el programa y tengo por algún lado tengo no sé si está es que la a veces la tengo como tipo de museo tuve que una libreta anduve con la libreta como cuatro meses con ella para arriba y para abajo y rediseñé el proyecto entero pivoté porque mi error fue el chico para que le voy a contar cuál fue el error yo era un programa para profesionales pero yo nada más había hecho cuatro cursos de los 30 porque el resto eran los cursos todos que yo tenía prácticamente estaba vendiendo en un lifetime más cuatro cursos de servicio yo pensaba que los profesionales necesitaban el marketing para poder ser bueno en lo que hacían y me equivoqué lo que necesitaban era saber de gestión de negocio justo lo que estamos hablando exactamente entonces rehice el programa evidentemente es un programa nuevo y lo enfocamos a nivel de certificación pero esa fue la cagada más grande que hice porque yo supuse y pensé y diseñé un producto pensando en mi parte marketiniana y no pensé realmente en la audiencia no hice la investigación de mercado necesaria y eso señores a otra persona lo hubiera podido llevar al retirarme del negocio porque yo o sea eso me hizo replantearme si yo era buena vendedora si lo que hacía bien porque yo tenía un producto que era la hostia pero no era capaz de venderlo y el concepto o sea Emma había una persona que un día me llamó y me dijo ah tú sacaste un curso de esto ahora y yo perdona ese curso yo tuve que sacarlo porque es lo que hago todos los días yo pensaba que tú te ibas a dedicar solo a academia consultora y yo dije o sea me di cuenta que ya me estaban posicionando en academia consultora pero también dije tú de qué hablas mijo yo voy a lanzar lo que a mí me dé la gana aunque tú tengas en el mercado hace tiempo y ese proyecto lo pivoteamos hicimos como hicimos un pivot como se hace en las startups que muchas grandes startups de hoy no eran han pivotado y hoy ya sí que le hemos clavado ya la gente lo entiende o sea cada día estamos sumando con Evergreen llamadas por teléfono en lanzamiento entonces ahora sí pero eso hubiera podido poner en riesgo tengo que confesar en mi negocio entero si yo no hubiera muchas cosas bueno pues me parece muy bien te ha costado pensarlo pero me parece una muy buena luego se lo digo se lo digo a Javi que seguro que está deseando saberlo venga pues nada ya terminamos simplemente Vilma Núñez encantadísimos de estar aquí lánzanos tu pregunta para ese invitado del futuro que no sabemos quién es invitado del futuro puede ser todo lo mala persona que quieras no 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 yo no es que hemos aquí ha habido hasta preguntas sobre sexo quiero decir de una gente a otra sí sí totalmente sí 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 wow muy bien llevadas muy bien llevadas la pregunta y la respuesta ya te lo digo ok vale voy a hacer una medio diablito medio angelito vale confiésalo con qué tú te ayudas para dar el máximo rendimiento en tu negocio y di la verdad esto significa que si tú tienes alguna trampa alguna cosita en la que tú te apoyes de vez en cuando pero dilo confiésalo en qué tú te apoyas cuando tú das el máximo rendimiento guiño guiño esto esto se puede leer de muchas formas y creo que todos sabemos de qué estamos hablando Vilma Vilma cuando cuando eres buena eres buena pero cuando eres mala eres mejor no pues acuérdate te lo conté fuera de cámara me pasó yo me quedé en shock entonces como ya no me sorprende como ya yo no voy de inocente pues ya yo sé la respuesta a esa pregunta aunque ha sido muy ha sido muy discreta y muy educada y no has dicho nombres lo cual está muy bien pero la respuesta yo esa la sé esa respuesta ahora si la siguiente persona que pasa por aquí responde lo que yo creo que tiene que responder vamos eso ya es de tirar confeti de verdad porque es una locura lo que acaba de pasar ya me contarás Vilma muchísimas gracias ya te lo digo siempre pero ya lo sabes te quiero muchísimo muchísimas gracias por tu trabajo por tu tiempo por tu pasión por tu energía contagiosa y pase lo que pase sigue adelante porque nos vas abriendo camino a todos por supuesto gracias a ti por la entrevista y un abrazo y beso gracias a tu comunidad chao chao que vaya muy bien gracias